This is the remix Otra noche que Llamo pa' verme Tiene Coogee Haze también Pero sola no prende Dice que no fuma Pero si yo prendo Ella le da, ella le da Le di un beso y le sentí Allá bajo la humedad Es como andar en el mar Navegando a ciegas Eres una fantasma Y no dejas que te veas En soledad, cuando está en la soledad Se castiga sin piedad Tú te vienes y te vas Ella y las amigas son una sociedad Y saben lo que va a pasar Con los míos si se da En soledad, cuando está en la soledad Se castiga sin piedad Tú te vienes y te vas Ella y las amigas son una sociedad Y saben lo que va a pasar Con los míos si se da Es que si se da después del concierto Quedamos adentro de tu apartamento Tú no eres de aquí Lo noto por tu acento No es amor pero grita lo siento Yo no soy de darle repeat Siempre lo escribo en los tweets Voy a hacer un tutorial Pa' que te olvides de mí Que no me saca de su mente Que regrese que quedo caliente Otra noche que llamó pa' verme Tiene Cush y Haze también Pero sola no prende La Mike también está dura y eso ella lo va a heredar Estos bobos me tiran después quieren arreglar La envidian pero saben que no les van a llegar A mí me da igual lo que ellos quieran alegar Estamos bebiendo coñac y quemando moñas En billetes de cien es que ella desemmoña Las otras bailando a tu lado parecen momias Y a mí no se me olvida como yo te comía Todavía eres mía Eso era cuáles son tus fantasías Y yo sin pensarlo baby te lo hacía Yo te doy lo que tú exija La champaña está fría Oye si tú la dejas Ella sola la vacía Yo te doy lo que tú pidas Pero no te me aproveches En una semana la vi como ocho veces ¿Dónde quieres que te escribas? Por el Instagram no hay meses Frente a la gente no dejo que me besen En soledad cuando te la soledad Se castiga sin piedad Tú te vienes y te vas Ella y las amigas son una sociedad Y sabe lo que va a pasar Con lo mío si se da Esta noche se vistió provocante Un vestido pa' que yo se lo levante Se nota que le gustan los cantantes Porque siempre pide que le cante Sundada Ya tiene la espalda sudada De tanto bailarme así Juraba Que no tenía maldad Pero cuando le da se transforma Se suelta comienza a perder la paciencia Mientras que me besa salvaje No pone resistencia Y lo hace sin prudencia Loca porque le quita el traje Me pide que le hable con autoridad Que esta noche ya seré su prioridad Que está cansada de la soledad Por eso le da con llamarme Es soledad cuando te dan soledad Se castiga sin piedad Tú te vienes y te vas Ella y las amigas son una sociedad Y sabe lo que va a pasar Con lo mío si se da Y si la cosa se da Y tengo la oportunidad Y se te da Un poquito más de lo que das Entonces yo Te voy a dar Tanto que va a terminar Diciendo ya no más Ven y pruébame y verás De lo que yo soy capaz Estoy duro en la cama Luego dirás Esta noche vamos privada Olvídate del first class Hoy tú andas con una estrella fugaz Monte creativa Activa tu curiosidad Dale espacio a que brillante Y toda esa vanidad Y toda suerte Finísima, riquísima Soltera solicitada Y pa' colmo putísima Soledad cuando te dan soledad Se castiga sin piedad Tú te vienes y te vas Ella y las amigas son una sociedad Y sabe lo que va a pasar Con lo mío si se da Soledad cuando te dan soledad Se castiga sin piedad Tú te vienes y te vas Ella y las amigas son una sociedad Y sabe lo que va a pasar Con lo mío si se da Y si se da Mami te sacaste en la loto Porque ando con par de pesos Y hoy contigo los exploto Dile a tu amiga Que deje de estar grabando Que no sea peliculer Y deje de estar tirando fotos Que andamos rullay Pide que hay Aquí tengo par de moñas Y el brú me lo bajo extrae La calle anda activa Yo también activo Y estoy loco de pillar Y dejo hallarle el estribo A ver si como ronca Se venía la abusadora Esto es que la secuestra Y me la llevo de que ahora Mami siempre la galleta pa' mí No se pego a chapear La de hype Y no calientes la comida Si no te la vas a comer Que tú no eres una nena Baby tú eres una mujer Sabes que si me pego Tú tienes que ir a toa Dime háblame claro Si se da nos vamos a toa Dice que no fuma Pero si yo prendo Ella le da Ella le da Entraba a la discoteca Sin tener la edad Es como andar en el mar Navegando a ciegas Eres una fantasma Y no dejas que te vean Y ahora es lo que vamos Cuando tú y yo nos juntamos Ya... Ya... Sayu baby Si tú te vuelves loca por mí, y yo me vuelvo loco por ti Entonces me aleja el novio que tú tienes, dile que tú no lo quieres Primero tomaste, luego llamaste, y en medio de indirectas calentaste la situación Y yo tranquilo en la habitación No lo esperes de ti Te veía tan enamorada que ni intenté Ahora te pregunto por qué sigues con él Si borracha me confesaste que él no te lo hace bien Tú le calientas la comida pero él no te sabe comer Si pruebas no vas a volver No Porque sigues con él Si borracha me confesaste que él no te lo hace bien Tú le calientas la comida pero él no te sabe comer Es que hay cosas que él no sabe Si pruebas no vas a volver Sigue con él por el tiempo que ya tienen pero se puede acabar en un segundo Sigue con él por la cosa que él obtiene Baby ojalá te compre el mundo Yo sé lo que tú quisieras Yo sé lo que tú quisieras Tú sabes las cositas que te hicieras Tal vez si de tu parte tú pusieras Como comida caliente te comiera Baby porque tú sí hay Me hubiera ido del país Me hubiera ido del país Te siento cómoda como la torre Eiffel en Paris Tú queriendo oírte y él no te deja ir Tanto bien pero él no te hace venir No Baby Porque sigues con él Porque sigues con él Si borracha me confesaste que él no te lo hace bien Tú le calientas la comida pero él no te sabe comer Es que hay cosas que él no sabe Si pruebas no vas a volver No Austin baby Baby porque tú sigue ahí Ten incómoda ahí Escápate conmigo nos vamos del país Tú queriendo oírte y él no te deja ir Tanto bien pero él no te hace venir No fija tanto Deja el salgamón Que sepa que no te causa un orgasmo en la habitación Con él no sientes satisfacción Porque sigues con él Si borracha me confesaste que él no te lo hace bien Tú le calientas la comida pero él no te sabe comer Es que hay cosas que él no sabe Si pruebas no vas a volver No Si pruebas no vas a volver No Alta en el rap, la mirage, la maravilla, ahora con el bar, this is real fake, brrrr, capito, oh my, J.B. Boy. Hoy me levanté del lado izquierdo de la cama, no quiero drama y por eso enrolo un feeling si tu es marihuana, par de miles me busqué, joseando por la mañana, logré comprarme mi cubana. Me compré mi carro y mi mansión en la nación americana, nací pa' ser mío, no quiero fama. Ya me acostumbré, ya me acostumbré a siempre ganar como el 23. Ya me acostumbré, ya me acostumbré a callarle la boca al que no me cree. Ya me acostumbré, ya me acostumbré a no importarme el precio de lo que compré. Ya me acostumbré, ya me acostumbré. Aplausos, esta puta de tres en tres. Déjame contarte como yo lo hacía hace 15 años atrás. Me sentaba con Yeezy, donde cabe el kilo hasta que no quedaba más. Eh, luego las cosas cambiaron y nos pusimos a cantar. El mundo a viajar, la funda a llegar, ya no había que bregar. No, pero si tú quieres que te hables de droga con gusto menor yo te enseño. Conozco a los capos y ninguno son sapos dominican puertorriqueños. No me llevo mucho con los empleados, ¿por qué? Por la sencilla razón de que me crié con los dueños. Un día un pana mío, un par de millones de él me puso a contar. Duré toda la noche contando billetes y la mano me empezó a picar. Pasaron las horas y yo estaba lejos de toda vía terminal. Pa' mí que eso fue una señal que luego me iba a tocar. Ya me acostumbré, ya me acostumbré a siempre ganar como el 23. Ya me acostumbré, ya me acostumbré a callarle la boca al que no me cree. Ya me acostumbré, ya me acostumbré a no importarme el precio de lo que compré. Ya me acostumbré, ya me acostumbré a clavarme esta puta de 3 en 3, yeah. Me acostumbré a que el envidioso siempre me traicione. Y que por la pauta mi nombre mencione. Yo cabrón, llégate mi nombre de la boca. Tú siempre pichó en la mía, tranquilo. Dicen los Luyan que te engancha este rabo de oro en el cuello y ahora pese un kilo. La movie siempre estelar. Si no me creo preguntar en el Banco Popular. Los topos de Kuz nunca de regular. Este es hasta game, tú no vas a jugar. Dándome palo que Dobby Ortiz. Ando con los Beatles locos, dentro le tiro a Kiss. Me acostumbré a modelos con flow de París, yeah. Él me jodió Donald Trump. Aceite en el vapor, ya no fumo en plom. Lo pongo a danzar Kuduro como Don. Me tocan ya delante el armagedón, ah. Gracias a Dios por el don. Desde que firme, estos quieren coger punk. Tú pa' la movie del Capón. Que puede ser cartera haciendo el Tricity. Te damos tapón, yeah. Ya me acostumbré, ya me acostumbré. A no importarme el precio de lo que compré. Ya me acostumbré, ya me acostumbré. A clavarme esta puta de Tric en Tric, yeah. Ya me acostumbré, ya me acostumbré. A siempre ganar como el 23. Ya me acostumbré, ya me acostumbré. A callarle la boca al que no me cree, yeah. Bad Bunny, baby. Dímelo, Arca. No me falla un tema. Mambo Kings. Mambo Kings. Oye, díselo que la corona del trap la tenemos nosotros. Díselo, Luya. Yeah. Hear this music. Hear this music. GameXack. Woo. Woo Si tú te vuelve loca por mí, y yo me vuelvo loco por ti, baby. Entonces mami deja el novio que tú tienes Dile que tú no lo quieres, que me prefieres a mí Si tú te vuelves loca por mí Y yo me vuelvo loco por ti Entonces mami deja el novio que tú tienes Dile que tú no lo quieres, que me prefieres a mí 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 Que tú me prefieres a mí Ay, sé que tienes novio, que te trata bien, pero no como yo, yo te trato al cien, él te da buen sexo, a veces calor, yo no te doy sexo, yo te hago el amor, te llevas a janguear, a la discoteca, yo a otro planeta, VIP sin chequear maleta, yo te soy real, el taller no es beca, dice muchas cosas y ninguna son concretas. Si tú te vuelves loca por mí, y yo me vuelvo loco por ti, entonces mami deja el novio que tú tienes, dile que tú no lo quieres, que me prefieres a mí. Si tú te vuelves loca por mí, y yo me vuelvo loco por ti, entonces mami deja el novio que tú tienes, dile que tú no lo quieres, que me prefieres a mí. A veces en la vida hay que tomar decisiones A veces esas decisiones rompen corazones Pero tienes que pensar en ti primero y no en nosotros Aunque cause dolor y dejes sentimientos rotos Las heridas sanan, pero el tiempo no te detiene No entiendo por qué sigues con él cuando aquí me tienes Esperando por ti, sé que me prefieres a mí Estoy consciente que lo quieres, pero me amas a mí Si tú te vuelves loca por mí Tú y yo me vuelves loca por ti Entonces mami deja el novio que tú tienes Dile que tú no lo quieres, que me prefieres a mí 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 Que tú me prefieres a mí Oh, Astena La Mirage Baby Nunca permita que el amor se convierta en una rutina El verdadero amor está tan cerca Tú no sabes Porque eres tan cerca Tú sabes bien que cuando a mí te acercas Al frente tuyo A la realidad despierta Mambo Kings Mambo Kings Mam-mam-rrra Mambo Kings Díselo a Luyana Luyana Díselo a Luyana Flow Factory Alright Pina Records Alright, alright, alright Alright, alright, alright Sentimiento, elegancia y maldad Pronto Hace mucho tiempo que quiero conocerte Mira que me han hablado bien de ti Tanto te vi en mis sueños que ya quiero tenerte Solita, exclusiva pa' mí Hace mucho tiempo que quiero conocerte Mira que me han hablado bien de ti Tanto te vi en mis sueños que ya quiero tenerte Vino tinto, agua de mar En la costa de Noruega, una aurora boreal Fenómeno en el cielo, difícil de no mirar Así es ella, maravillosamente bella Historial de belleza como monumento en Grecia Clásica como canal de Venecia Fina, se distingue por su elegancia Su mirada se le ve glamour en abundancia Ella tiene lo que a otra le falta Ella es de esas mujeres que resalta Y si yo no la tengo a ella Quiero a una como ella que cariño me reparta Hace mucho tiempo que quiero conocerte Mira que me han hablado bien de ti Tanto te vi en mis sueños que ya quiero tenerte Solita, exclusiva pa' mí Hace mucho tiempo que quiero conocerte Mira que me han hablado bien de ti Tanto te vi en mis sueños que ya quiero tenerte Y suavemente siento que tu cuerpo consumo Lentamente como el humo Llegaste precisamente mami en el momento oportuno Como el chocolate caliente en el desayuno Como el sol cuando sale la mañana Y sus rayos penetrando tu ventana De lejos siento tu cariño inmenso De lejos siento tu calor intenso Ella es barriosa como el oro de una mina Dura como la gran muralla china Nunca te he visto mami pero te conozco Lo sé porque al soñar vio tu rostro baby Hace mucho tiempo que quiero conocerte Mira que me han hablado bien de ti Tanto te vi en mis sueños que ya quiero tenerte Solita, exclusiva pa' mí Hace mucho tiempo que quiero conocerte Mira que me han hablado bien de ti Tanto te vi en mis sueños que ya quiero tenerte Ya pa' Ahora sí Bien hecho Yo soy Y seguiré siendo la maravilla La maravilla Alca Sentimiento, elegancia y maldad Tanto te vi en mis sueños que ya quiero tenerte Júgate, kiss, chuma, bema Po' encima, siempre po' encima All right Hay que tener la llave de mi prima Con el flow que tengo tengo tu gato en celo para pelo Si no me crees pregúntame y leo el hielo Bling, bling Par de mujeres pidiendo bing, bing Somos legendarios como Coco, bling, bling Estoy en un nivel donde mi pijama es Dolce & Gabbana El cuello me brilla sin usar cubana Tengo putas nuevas todos los fines de semana Que viva la calma también, torre de sabana Soy body, también soy domi, siempre ando con los míos O sea, con homi Cada vez que tú quieras frontear Piensa que hay dinero también te podemos ver Oh, po' encima, po' encima, po' encima Júgate, kiss, chuma, bema Po' encima, siempre po' encima All right Hay que tener la llave de mi prima Po' encima, po' encima, po' encima Júgate, kiss, chuma, bema Po' encima, siempre po' encima All right Hay que tener la llave de mi prima Tengo 18, tengo un B8 montado en la BM Mi corillo tiene Banshee, KTM Cabrón, to' a mí me teme Mujeres de colores como en mi M Me voy a comprar una casa en Vita M Al lado de la mansión que tiene Arca Júgate la carta Yo tengo un combo cabrón en lo más alta En mi corillo somos 300 soldados Como los de Sparta Tu mujer está loca que al menos la aparta Po' encima, po' encima, po' encima Júgate, kiss, chuma, bema Po' encima, siempre po' encima All right Hay que tener la llave de mi prima Po' encima, po' encima Júgate, kiss, chuma, bema Chuma, bema Po' encima, siempre po' encima All right Prende un filo en la mañana sin sacármela en la caña Y cojo un arrebato po' encima de la montaña Yo sé que se escribe por encima pero para mí suena mucho mejor Po' encima, sema, 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 tú estás claro, tú sabes como lo hacemos aquí el dinero y si vienes con amenaza te metemos Hay conexiones, tú sabes que no relajo Te hacemos un tajo y te acostamos mirando pa' abajo Tengo 10 años con dinero, exitoso y suelto Me ha matado un par de veces, bello, yo nunca me muerto Mi billet pago, todos estos resueltos Matando la liga ya que rico es mi puerto Po' encima, po' encima, po' encima Júgate, kiss, chuma, bema Po' encima, siempre po' encima All right Quien tenen la llave de mi pima Ustedes pueden estar po' encima de los tomates Po' encima de los gandules Po' encima de la goma Po' encima de la mata A última hora nosotros tamo po' encima de los astronautas Y po' encima de nosotros solamente está Dios Amén Magnífico Brian Myers Hear this music Po' encima Díselo ya Mambo Kings Clean a wreck Clean a wreck Si tú supieras que yo Me la paso mirando tu foto en Insta Tienes un cuerpo cabrón Posando en traje de baño Pareces de revista Y si te veo, después del jangueo, mato el deseo Dile al novio tuyo, que su película no se la creo Que el after party lo formamos en casa Cuando él te pelea conmigo es que te calma La ropa, la ropa te la quitas desde la entrada Llega todo emocional, luego te vas como si nada Dicen que tienes novio, pero no como yo Yo te trato al siu y te chingo la clama A cada foto que sube le hago reaction Y siempre que la subo escriben directo en los captions La nota me da contigo Y va a ser la noche cuando hace frío Pa'l mundo solo somos amigos Nos aseguramos que nadie se atestiga Y si te veo, después del jangueo, mato el deseo Dile al novio tuyo, que su película no se la creo Y si te veo, en el jangueo, mato el deseo Dile al novio tuyo, que su película no se la creo Las piernas te temblequean, si estamos en el besuqueo Después del jangueo, el booty te lo capitaneo No pasas de moda siempre que la veo Dejen su apogeo, voy directo sin rodeo Tranquila, tú sabes con qué me saquen pecho A ninguno se la capeo Con la nota en alta viendo tus fotos en el quiqueo Después del misioneo Llego a tu casa y te dejo al lado del buzón como el correo Solo tira después del jangueo Recuerda detrás de mí estar lo feo Mala mía me amarró el joseo Si no se puede hoy, pues luego te veo Y si te veo, después del jangueo, mato el deseo Dile al novio tuyo, que su película no se la creo Y si te veo, en el jangueo, mato el deseo Dile al novio tuyo, que su película no se la creo Vi tu foto y tuve que darle like Dice que no me sigue porque el novio le pelea Háblame claro y dime que es la que hay Hoy tengo ganas de matar la bellaquera El jebo tuyo no llega a este nivel Tírame cuando tú quieras No hacemos callado, nadie tiene que saber La nota me da contigo Un culo como el tuyo no consigo Pa'l mundo solo somos amigos Nos aseguramos de que nadie sea testigo Y si te veo, después del jangueo, mato el deseo Dile al novio tuyo, que su película no se la creo Y si te veo, en el jangueo, mato el deseo Dile al novio tuyo, que su película no se la creo Bebé, déjate llevar por el Loji Austin, baby, Lamont Ryzen Ves que guau J Willard Indicando Austin Indicando Ace Mazorqueo se ha sentido pa' la baby Con to' la factoría del flow completa It's Flow Factory X The Professor Alcángel Ba JX Vardelante Missy, baby Ay Indicando Bayona J.H.Bits y Gribas Yes, we are The Favorites Te voy a mentir, mi amor Si tú te vuelves loca por mí Y yo me vuelvo loco por ti Entonces me vas a dejar el novio que tú tienes Dile que tú no lo quieres Anoche me soñé contigo Y el imbécil de tu prometido Al igual que en el presente Tú prácticamente a punto de gritar a auxilio Y yo que tengo síndrome de héroe Le quedan par de horas pa' perderte En nuestra última conversación Qué bueno que consumiste alcohol Tú sabes cómo te pones cuando mezclas champaña con tequila Que borras al otro día Pero grabé lo que decías Les Yo con apetito y yo la dieta en la cama Me pongo sexy Y él como si nada Que no se quede cuando te haga mía Y como Frankie Ruiz diría Tú con él Oye La historia que pronto termina Déjame ser tu maravilla ¿Por qué sigues con él? ¿Por qué sigues con él? ¿Por qué sigues con él? Tell me girl Si borracha me confesaste que él no te lo hace bien Él no sabe Tú le calientas la comida pero él no te sabe comer Oh, 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 oh Si pruebas no vas a volver No, oh, oh, oh Tanto gym Tanto gym Tanto gym Pero él no te hace ver ni no fija tanto Deja él salgamos Que sepas que no te causó un orgasmo en la habitación Con él no sientes satisfacción ¿Por qué sigues con él? Si borracha me confesaste que él no te lo hace bien Tú le calientas la comida pero él no te sabe comer Hay cosas que él no sabe Si pruebas no vas a volver Si pruebas no vas a volver No, oh, oh, oh Yeah ¿Por qué sigues con él? Si borracha me confesaste que él no te lo hace bien Tú le calientas la comida pero él no te sabe comer Hay cosas que él no sabe Si pruebas no vas a volver Ustedes saben quién es el mejor en esto I'ma let my baby boy remind you who's the king Carlton Yeah Arcángel Pá One sound A ella no le gusta el reggaeton Pero le encanta como canta la sensación No fue mi intención Quedarme con toda la atención Vive en una mansión y no me sé ni la dirección Está cabrón Muy cabrón papi alca Pídame la bendición Hotel Mi casa es un hotel Y se ve cabrón a la vista En ella puedo aterrizar un avión Solo me falta la pista Imposible que falle esta combinación De flow una ensalada mixta Paloma no incita Cuando se habla de grandeza no estás en la lista Oh, el Neverland Los desmonto como Legoland Y si yo te enseñan los longos te lo dan Y vas pa' dentro pero te la van Del cuello pa' arriba hace mucho frío Yo llego y que hay nieve en el caserío Dejando sin regalo tomar parío Santa Claus con la esencia del Grinch metido Y yo en la villa me escondó La mirada me miró Al VIP se pegó Claro que sí, claro que entró Hola Mi nombre es Arcángel, un gusto, un placer Hoy tú te vas con una leyenda Que no va a volver a nacer Y yo en la villa me escondó La mirada me miró Al VIP se pegó Claro que sí, claro que entró Hola Mi nombre es Bad Bunny, un gusto, un placer Aprovechame, hay que obligar Ya no me vuelves a ver Tu VIP quiere que la rompa Lucas, step back, la yompa Tú estás loco por vender el arma Pero ni el diablo te la compra Yo no tengo compas Pregúntaselo a tu compas Todo el mundo ya sabe por eso Bad Bunny ni ronca A mí me escuchan las abuelas y sus nietecitos maleantes Tiradores y estudiantes Doctores gigantes Natural y con implantes Los adultos y los infantes En Barcelona y Alicante En Santurce y Almirante Cruzando la calle con los Beatles Dame en Lilia y otra voz el Beatles El que quiera que me tire Otra cosa es que yo mire Nah, nah, nah Yo soy un pitcher, yo soy un pitcher Y este es otro juego que me voy no hitler Vengo de PR, tierra de Clementa A mí sin cojones me tienen todos jitter Los haters no salen, yo nunca los veo En la calle pa' mí que ellos viven en Twitter Eh, ey, ok Estoy ocupado haciendo dinero So no tengo tiempo pa' cuidar mis hijos Que ninguno cobra más de lo que cobra Live Visitor Papi, vámonos ya Quiero sin nada Te escupo la boca, te hablo el pelo Estoy con el bicho, hoy con el lelo En el hecho privado, un polvo en el cielo Ay, quiero una puta, una modelo Mami, chapa, déjame, no me molesta Que después yo te voy a romper con Ernesto Y ya le di a las dos La amiga repitió Wow, qué rico, me lo mamó En la boca de la otra se le echó Hola Mi nombre es Benito, un gusto, un placer Hoy chingaste con una leyenda Que no va a volver a nacer Y yo la viven más con dos La amiga, la amigo El VIP se pegó Pero que sí, pero que entró Hola Mi nombre es Hosting, un gusto, un placer Estás escuchando a una leyenda Que no va a volver a nacer No Señor Santos y el Señor Martínez once again El Camino, el Camino, el Paz El Camino, el Camino, el Camino, el Camino El Camino, el Camino, el Camino, el Camino To' lo que me pongo es original Mi piquete, mi flow es original Una puta hecha, otra original Tú eres fake, nunca ha sido original To' lo que me pongo es original Mi piquete, mi flow es original Una puta hecha, otra original Tú eres fake, nunca ha sido original No confundo un lobo con un husky Ni los diamantes con su aroki Tú no das miedo, tú no asustas, my wassocky Pero me enganché la glow por si la moqui Yeah, 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 tu gatito nuevo Lo tiro por un risco Dile que eso no es Gucci Que ese tigre está visco Él baja con las claras Yo bajo con la Hermes Dile que la Supreme Lo que dice Superman Aquí somos The Girl Flow Dali, Dali La Perco y la Pali, Pali Ha rebatao' ya me siento rata gangali, Dali La cartera made in Italy, Dali Obras de arte como Dali, Dali Original mi flow, me sobra piquete Tú eres fake, cabrón, tú eres un copiete Y yo to' lo que me pongo es original Mi piquete, mi flow es original Una puta hecha, otra original Tú eres fake, nunca ha sido original Yeah, yeah, to' lo que me pongo es original Mi piquete, mi flow es original Una puta hecha, otra original Tú eres fake, nunca ha sido original Yeah, 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 yeah Mi combi Versace, toda original Si no es así, no me hable de eso, no la voy a comprar Yo tengo una gata que tiene otra gata y le gusta cambiar Y las dos son bellas que a ninguna le gusta fumar regular Muy original, conmigo no pueden frontear Cuenta de banco con pagar Si tienen cojones, dale, me tomano cabrones Me avisan si quieren guerrial Yo soy, boqui sucio como Luigi Nunca fe y siempre origi Claro como a Juan Fiji, yeah Y esa camisa tuya la mandaste a hacer Que fui a la cuchilla en la tienda No la pude ver Tu flow es pirateao' Medio descontinua'o' Hociando como la puta, to' lo tuyo es chopiao' Yo vengo del pasado, presenta y sigo duro La maravilla puede que sea un dios en el futuro Yo to' lo que me pongo es original Mi piquete, mi flow es original Una puta hecha, otra original Tú eras fake, nunca ha sido original To' lo que me pongo es original Mi piquete, mi flow es original Una puta hecha, otra original Tú eres fake, nunca ha sido original Yeh, ah Yeah, 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 yeah Bebe, 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 jeje, jeje, yeaaah Dímelo, Elka Yeah Hear this, hear this, hear this message Flow Factory Esto es familia, cabrona, aquí no se ha fallao Bueno, ustedes saben ya Jeje Ah Easy, 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 anda Bitch Jeje, 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 jeje To' lo que me pongo es original Cabron, yo soy original Ah Un hijo es poste original To' lo que me engancho es original Ah Ah Bendecío We can imagine Austin Austin Ma Lama Rush J-Trox in this bitch Brrra A ver si yo siento que yo soy un superhéroe Siento Porque Yo tengo un flow, cabrona, me pongo loco cuando prende un blunt Tú a mí no me conoces, si no quieres problema evita el roce Eh Yo Siempre ando en un maquinao Y no lo alquilo, es mío cabrón Tengo mujeres que se ponen en diferentes poses Y fuman gelba antes de los catorce Tengo un par de partners en la federal Haciéndole tiempo sin hablar Tranquilo cumpliendo sin barbulearle Y yo fuera haciendo dinero y no sé parar Tu jefa me llama, quiere canguear Con un par de amigas por la ciudad Quiere que le meta con creatividad Es que vio la máquina afuera y quiere pasear Cada año me pongo más fuerte No hizo falta suerte, nadie me detiene Tu mujer dice que soy el mejor porque yo tengo Y le doy lo que tú no tienes Ok, repito, nadie me detiene Tengo lo mío y nadie me mantiene Y si yo me pongo para ustedes, ningún odio Ustedes llega el año que viene Yo tengo un flow cabrón Me pongo loco cuando prende un blunt Tú a mí no me conoces Si no quieres problemas evito el roce Yo siempre ando en un máquina Y no lo alquilo, es mío cabrón Tengo mujeres que se ponen en diferentes poses Y fuman gel pan desde los catorce Tu jefa una mala Traga la laga, siempre me llama Que yo una maluca en la cama Que no se me haga, no Y tú a mí no me conoces Yo a ti te voy a manda pica Y me te en el closet Ratatatá, palomo tú no eres de nada No me va a llegar Si te agarro en el bloque te mando en fuera Pa'l de pecosá Y este problema es mejor que lo evites Conmigo tú no quieres beef, no comes bistec Le quiero dar la gracia a la conez Por bendecirme y suplirme con el puré Alto de moli con vila de percocés Y yo con una nota que ni sé Comida de perro pa' Yo tengo un flow cabrón Me pongo loco cuando prende un blunt Tú a mí no me conoces Si no quieres problema evito el roce Yo siempre ando en un máquina Y no lo alquilo Es mío cabrón Tengo mujeres que se ponen en diferentes poses Y fuman yerba antes de los catorce We got magic Maja J-Tracks in this bitch Brrrra lift 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 esto es The Girl Head La Madre lift Saltamos de abajo Endejando el trabajo el paquete sin un tajo el dinero lo bajo y el que nos venga a frontear se lo va a llevar el que lo trajo le damos en la model paso el tiempo tengo dinero respeto y poder y este 2022 venimos a romper la peola en el nombre del brother cabrón tú no ves me tuve que joder con cojones pa que esto es también la cd valoró más el tiempo desde que vi lo que he puesto un pastel no es lo mismo cuando me levanto desde que yo estoy se me fue pero en el nombre tuyo la vamos a romper como es cabrón tú no ves me tuve que joder con cojones pa que esto es también la cd valoró más el tiempo desde que vi lo que he puesto un pastel no es lo mismo cuando me levanto desde que yo estoy se me fue pero en el nombre tuyo la vamos a romper como es dinero encima mucha envidia encima por eso la cargo encima plomo no escatima y al primero que se nos parió al frente le pasamos por encima el nombre de yo estoy no muere en la calma sweet sí esa es mi esquina diagnosticaron que soy algo letal una mezcla del kobe con gripe porcina o más bicho nombre mío pese suena por el mundo entero empresario millonero total y raperos yo sigo vigente porque no corro con desespero y mis hijos siguen ricos de un día me muero no soy ángel hoy me dicen el boss por encima de mi dios por encima de ustedes yo nego quieren triunfarme pero es que están fallando en el intento y quieren contratarme pero si no hay más de 200 sorry pero no hay evento cabrón tú lo ves me tuve que joder con cojones pa que esto es también la cd valoró más el tiempo desde que vi lo que he puesto un pastel no es lo mismo cuando me levanto desde que yo se me fue pero en el nombre tuyo la vamos a romper como es cabrón tú lo ves me tuve que joder con cojones para que esto es también la cd valoró más el tiempo desde que vi lo que he puesto un pastel no es lo mismo cuando me levanto desde que yo estoy se me fue pero en el nombre tuyo la vamos a romper como es yo no briego con más leantes que redes las balas del palo traspasan paredes cabrón tú ganas más paqueteras que pede y yo sin estar pegado cobro más que ustedes cada paso que tomo yo estoy lo respalda aunque no sea lo mismo cada vez que salga pero dios me guarda el vela a mi espalda la familia red y la cuenta salda tú no ves respeto que yo tengo ahora el coquilero y yo ni vendo triste pero yo sigo fluyendo porque no tengo el brodel a mi lado cuando prendo cabrón tú no ves me tuve que joder con cojones pa que esto es también la cd valoró más el tiempo desde que vi lo que he puesto un pastel no es lo mismo cuando me levanto desde que yo estoy se me fue pero en el nombre tuyo la vamos a romper como es rogando con pollo y burro parezco un granjero rogando con pollo y burro parezco un granjero yo soy local pero mi máquina es del extranjero yo soy local pero mi puta es del extranjero yo le meto a la grasa y la mano no se ensucia me ensucia yo le meto duro duro al caldero pero mi mano no se ensucia te voy a decir una cosa pero callao me gusta el dinero fácil aunque difícil me lo he ganao ya tengo 10 años en esto soy un viejo en la liga probao joseo con intelecto aunque me tengan investigao cuatro burros que le meto casi semanal son ocho cada dos semanas ready pa flippear cuatro más a la carga por tercera vez y 35 por cada uno cuando llegue el mes regando con pollo y burro parezco un granjero regando con pollo y burro parezco un granjero yo soy local pero mi máquina es del extranjero yo soy local pero mi cuero es del extranjero regando con pollo y burro parezco un granjero regando con pollo y burro parezco un granjero yo soy local pero mi máquina es del extranjero yo soy local pero mi puta es del extranjero Eh, date tranquilo, tranquilo Tú sabes qué pasa si jodés conmigo Anda con mi pistolar Por si acaso uno de tus corillos se me guille cabral Estoy pa' los niños, pa' los niños, dame banda Yo no ando solo, jangueo con los que mandan La coné que tengo nunca se me enfanda La droga mía en tu barrio tiene demanda Yo le meto a la grasa Y la mano no se me ensucia Yo le meto duro, duro al caldero Pero mi mano no se ensucia Bregando con pollo y burro parezco un granero Bregando con pollo y burro parezco un granero Yo soy local pero mi máquina es del extranjero Yo soy local pero mi cuero es del extranjero Bregando con pollo y burro parezco un granero Bregando con pollo y burro parezco un granero Yo soy local, pero mi máquina es del extranjero Yo soy local, pero mi puta es del extranjero Yo le meto a la grasa Y la mano no se me ensucia Yo le meto duro, duro al caldero Pero mi mano no se ensucia Austin, baby This that like GM flavor Al caja en el pa Directamente desde la calma Sweet This that one for the first shit All right Recuerden que cuando ustedes se estaban metiendo a la guaya Yo me estaba secando Vos me debes 100 millones de dólares ¿Cómo le haces? Lo que pasa es que estas son mis tierras Y aquí ni por abajo Ni por arriba Entonces no se digan más Vamos a la guerra El día que yo hago una sesión con Visa Rap Va a pasar lo mismo que yo hago con todos los rimos Que es que ese es mi trabajo Yo soy un tipo que yo asesino los rimos Eso es lo que podría suceder El día que yo hago una sesión con Visa Rap Viste Gonzalo que al fin se nos dio y tu cuando te redi me avisa Que pa' viajar el mundo con el rap que tengo a mi novia hace falta una Visa Prendo un porto vero al bajar del avión tan pronto el piloto aterriza Llegamos a Gitali con nuestra presencia enderezamos la torre Pisa Activo en la música también en la calle mi reputación no se mancha Como un alpinista disfruto la vista sin miedo a ninguna avalancha El dragón de Komodo que salió del lodo ahora entra por la puerta ancha Este flow legendario no tiene adversario como maratón en la cancha Lo maté y quieren que yo les pague Paso por la banda sin chequear el equipaje Cabrón yo vengo del barrio difícil fue mi viaje Ahora tengo giras donde no entienden mi lenguaje Lo seguí matando y me pidieron que les baje otra vez Le pedí al contable un millón pa' gastar este mes Se la vi, fui a París y aprendí a hablar francés Estos traperos son mis hijos, fui parte de su niñez Quieren verme hacerme fracasar Llevan años tratando, pero eso no va a pasar Me gusté con el visa, Pisa Combinación de diva a la coleo La competencia la parto y como el dibujo por el bicho me paso el trofeo Tres millones y pico en las prendas No hace falta que me comprenda Es mi mayor depresión, yo no cojo presión Me curo comprando la tienda Tengo una nota tremenda No me llames que ya tengo llena la agenda Me la avisa, prende esta mierda Let's go Hola, llegué, me aquí con una bota, botegas, vené Le pregunté qué le pasa al piloto que no aterrizo desde que despegué Mi tiempo lo esperé, no me desesperé Descanse un par de años, volví y me pegué Matándolo como Shakira Piqué Yo no juego al fútbol, pero los pelé Yo sé que le duele, duele Verme aquí arriba yo sé que le duele Subí de niveles y ahora tengo propiedades que entro y parecen hoteles En jardín gigantesco, demonias violetas, mi propia hierba, qué rico huele Yo hace tiempo que vivo de gira, solando en la radio y saliendo en la tele Lo maté y quieren que yo les pague Paso por la waga sin chequear en el equipaje Cabrón, yo vengo del barrio, difícil fue mi viaje Ahora tengo que ir a donde no entienden mi lenguaje Lo seguí matando y me pidieron que les baje otra vez Le pedí al contable un millón pa' gastar en un mes Se la vi a París y aprendí a hablar francés Estos traperos son mis hijos, fui parte de su niñez Toma, manín esto fue de una toma Y estoy más duro que los escudos de los gladiadores en Roma Master Black, Escalade, Ferrari, Rojo y Dota Coma Mi 9 que le puse visa, rap, le mando y todos quedan en coma Quedan en coma Reajustaste el volumen y el bajo cuando te lo dije la primera vez Yo te lo dije De Puerto Rico a Argentina esto volvió a quedar besado Yeah Miren ahí guacho La rompimos No sé si tú sabes todo lo que siento por ti El no tenerte aquí me hace infeliz Porque no sé cómo decirte todo lo que siento por ti No tenerte aquí me hace infeliz Solo los dos viajando en la máquina del tiempo Disfrutando el momento Haciéndolo violento Solo los dos viajando en la máquina del tiempo Disfrutando el momento Haciéndolo violento No tenés igual que mi primera novia de la escuela Quiero besarte Flor Novela Tú te imaginas mami tú y yo como dice Lela Ey Es que segurita que pelas Y ahí me levanta de sonámbulo Soñando que estaba soltándote ese culo Quiero verte sin ropa en todos los ángulos De una vez por todas y sin más preámbulos Ey Yo estoy puerto pa' ti Y tú no me haces caso Dale mami ven que contigo me caso Por ti voy a Madrid pa' meterte un golazo Ey Yo estoy puerto pa' ti Y tú no me haces caso Dale mami ven que contigo me caso Por ti voy a Madrid pa' meterte un golazo Porque no sé Si tú Sabes Todo lo que siento por ti No tenerte aquí me hace infeliz Oh Porque no sé Cómo Decirte Todo lo que siento por ti No tenerte aquí me hace infeliz Oh 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 Los otros días me dijeron tus amigas que de mí tú no querías saber más Y no me importa yo por ti me voy a fuego pa' saber de lo que por ti soy capaz Wow Y lo que yo siento por ti es más viejo insólito Amor puro sin corte esto es orgánico Y cuando tus labios me besan pa' mí es simbólico Pa' mí que tú besiste algo satánico No sé Pero esta noche la voy a poner bella Cago a hacer que se me tire encima con tu y va pa' Pero esta noche la voy a poner bella Cago a hacer bella con tu y va pa' No sé No sé Si tú Sabes Todo lo que siento por ti El no tenerte me hace infeliz Ajá No sé Cómo Decirte Todo lo que siento por ti No tenerte aquí me hace infeliz No tenerte aquí me hace infeliz Bad Bunny, baby El cano en la maravilla Oy La paciencia Baby Music, Chris Jedi, eh Dímelo Alka Nosotros solamente hacemos himnos, eh This is the remix Otra noche que Llamo pa' verme Tiene Coogee Haze también Pero sola no prende Dice que no fuma, pero si yo prendo, ella le da, ella le da Le di un beso y le sentí allá bajo la humedad, oh yeah Es como andar en el mar navegando a ciegas Eres una fantasma y no dejas que te vea La soledad, cuando está en la soledad Se castiga sin piedad, tú te vienes y te vas Ella y las amigas son una sociedad Y saben lo que va a pasar con los míos si se da Es soledad, cuando está en la soledad Se castiga sin piedad, tú te vienes y te vas Ella y las amigas son una sociedad Y saben lo que va a pasar con los míos si se da Es que si se da después del concierto Quedamos adentro de tu apartamento Tú no eres de aquí, lo noto por tu acento No es amor, pero ahorita lo siento Yo no soy de darle repeat Siempre lo escribo en un tweet Voy a hacer un tutorial pa' que te olvides de mí Que no me saca de su mente Que regrese que quedo caliente Otra noche que Llamo pa' verme Tiene Cush y Haze también Pero sola no prende La maíz también está dura y eso ella lo va a heredar Estos bobos me tiran después quieren arreglar Le envidian pero saben que no le van a llegar A mí me da igual lo que ellos quieran alegar Estamos bebiendo coñac y quemando moñas En billetes de cien es que ella desemoña Las otras bailando a tu lado parecen momias Y a mí no se me olvida como yo te comía Todavía eres mía, eso era cuáles son tus fantasías Y yo sin pensarlo baby te lo hacía Yo te doy lo que tú exijas, la champaña está fría Oye si tú la dejas, ella sola la vacía Yo te doy lo que tú pidas, pero no te me aprovecho En una semana la vi como ocho veces ¿Dónde quieres que te escriba? Donde por el Instagram no hay meses Frente a la gente no dejo que me besen En soledad, cuando te la soledad Se castiga sin piedad, tú te vienes y te vas Ella y las amigas son una sociedad Y sabe lo que va a pasar con los míos si se da Esta noche se vistió provocante Un vestido pa' que yo se lo levante Se nota que le gustan los cantantes Porque siempre pide que le cante Sudada, ya tiene la espalda sudada Te trato bailarme así, juraba Que no tenía maldad pero cuando le da se transforma Se suelta comienza a perder la paciencia Mientras que me besa salvaje No pone resistencia y lo hace sin prudencia Loca porque le quita el traje Me pide que le hable con autoridad Que esta noche ya seré su prioridad Que está casada de la soledad Por eso le da, coña, amarme En soledad, cuando te la soledad Se castiga sin piedad, tú te vienes y te vas Ella y las amigas son una sociedad Y sabe lo que va a pasar con los míos si se da Y si la cosa se da y tengo la oportunidad Y se te da un poquito más de lo que das Entonces yo te voy a dar tanto Que va a terminar diciendo ya no más Ven y pruébame y verás de lo que yo soy capaz Que estoy duro en la cama luego dirás Esta noche vamos privados Olvídate del first class Hoy tú andas con una estrella fugaz Monte creativa, activa tu curiosidad Dale espacio a que brille en ti toda esa vanidad Tú andas suelta, finísima, riquísima Soltera, solicitada y pa' colmo, putísima Tú te la soledad, cuando te la soledad Se castiga sin piedad, tú te vienes y te vas Ella y las amigas son una sociedad Y sabe lo que va a pasar con los míos si se da Y si se da, me invité, sácate la noto Porque ando con par de pesos y hoy contigo lo exploto Dile a tu amiga que deje de estar grabando Que no sea peliculera y deje de estar tirando fotos Que andamos rulay, pide que hay Aquí tengo par de moñas y el brú me lo bajo extrae La calle anda activa, yo también activo Y estoy loco de pillar y dejo hallarle el estribo A ver si como ronca se venía la abusadora Estoy que la secuestro y me la llevo de que ahora A ver si es verdad que ella está pa' mí O se pegó a chapear a la albeja y ve Y no calientes la comida si no te la vas a comer Que tú no eres una nena, baby, tú eres una mujer Sabes que si me pego tú tienes que ir la toa Dime, háblame claro, si se da nos vamos a toa Dice que no fuma pero si yo prendo ella le da, ella le da Entraba a la discoteca sin tenerle da' Oh yeah, es como andar en el mar navegando a ciegas Eres una fantasma y no dejas que te llegas Y sabes lo que vamos cuando tú y yo nos juntamos, baby Austin, baby Mike Towers, baby Junto a Montana de Producers Y los Illusions, Young Kings, baby Casa Blanca Records This is the remix One World Come Carbon Fiber Music Ya Ya Si tú te vuelves loca por mí Por mí Y yo me vuelvo loco por ti Por ti Entonces ma, deja el novio que tú tienes y dile que tú no lo quieres Primero tomaste, luego llamaste Y en medio de indirectas calentaste la situación Y yo tranquilo en la habitación Yeah No lo esperes de ti No Te veía tan enamorada que ni intenté Ahora te pregunto Baby ¿Por qué sigues con él? Porque sigues con él Si borracha me confesaste que él no te lo hace bien Tú le calientas la comida pero él no te sabe comer Es que hay cosas que él no te sabe comer Es que hay cosas que él no sabe Si pruebas no vas a volver Ok Oh Get to search Sigue con él por el tiempo que ya tienen pero se puede acabar en un segundo Oh Sigue con él por la cosa que él obtiene Baby ojalá te compre el mundo Oh Yo sé lo que tú quisieras No sabe la cosita que te hiciera Tal vez si de tu parte tú pusieras Como comida caliente te comiera Baby Baby porque tú sí hay Me hubiera ido del pari Te siento cómoda como la torre Eiffel en Paris Yeah Tú queriendo oírte y él no te deja ir Tanto alguien pero él no te hace venir na' Baby ¿Por qué sigues con él? Si borracha me confesaste que él no te lo hace bien Tú le calientas la comida pero él no te sabe comer De que hay cosas que él no sabe Si pruebas no vas a volver No Oh Austin baby Baby porque tú sigue ahí Te alguien como de ahí Escápate conmigo nos vamos del país Tú queriendo oírte y él no te deja ir Tanto gym pero él no te hace venir No fija tanto Deja el salgamón Que sepa que no te causa un orgasmo en la habitación Con él no sientes satisfacción ¿Por qué sigues con él? Si borracha me confesaste que él no te lo hace bien Tú le calientas la comida pero él no te sabe comer Si pruebas no vas a volver No Oh 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 This is flow fake, brrrrr, capilla Oh my, JP boy Hey y'all, awesome baby Hoy me levanté del lado izquierdo de la cama No quiero drama y por eso enroloé un feelingcito en marihuana Par de miles me busqué, joseando por la mañana Logré comprarme mi cubana Me compré mi carro y mi mansión en la nación americana Nací pa' ser mío, no quiero fama Ya me acostumbré, ya me acostumbré A siempre ganar como el 23 Ya me acostumbré, ya me acostumbré A callarle la boca al que no me cree Ya me acostumbré, ya me acostumbré A no importarme el precio de lo que compré Ya me acostumbré, ya me acostumbré A clave el mento esta puta de 3 en 3 Déjame contarte como yo lo hacía hace 15 años atrás Me asentaba con Yeezy donde cabe el kilo hasta que no quedaba más Luego las cosas cambiaron Y nos pusimos a cantar El mundo a viajar, la funda a llegar Ya no había que bregar No, pero si tú quieres que te hables de droga Con gusto menor yo te enseño Conozco a los capos y ninguno son sapos dominican puertorriqueños No me llevo mucho con los empleados ¿Por qué? Por la sencilla razón De que me crié con los dueños Un día un pana mío Un par de millones de él me puso a contar Duré toda la noche contando billetes Y la mano me empezó a picar Pasaron las horas y yo estaba lejos de toda Villa Terminal Pa' mí que eso fue una señal Que luego me iba a tocar Ya me acostumbré, ya me acostumbré A siempre ganar como el 23 Ya me acostumbré, ya me acostumbré A callarle la boca al que no me cree Ya me acostumbré, ya me acostumbré A no importarme el precio de lo que compré Ya me acostumbré, ya me acostumbré A clavarme esta puta de treguente, yeah Me acostumbré a que el envidioso siempre me traicione Y que por la pauta mi nombre mencione Yo siempre pichado en la mía, tranquilo Dicenlo Luyan que te engancha este rabo de oro en el cuello Y ahora peso un kilo La movie siempre es estelar Si no me creo preguntan el Banco Popular Los topos de Coos nunca de regular Esto es hasta game, tú no vas a jugar Dándome palo que David Ortiz Ando con los Beatles locos dentro le tiro a Kiss Me acostumbré a modelos con flow de París, yeah El mejor de O'Donnell Trump Aceite en el vapor ya no fuma en plom Lo pongo a danzar Kuduro como Don Me tocan y adelante el armagedón Gracias a Dios por el don Desde que firme estos quieren coger punk Tu bala jubis del Capón Que puede ser cartera haciendo el TriCity y te damos tapón, yeah Ya me acostumbré, ya me acostumbré A no importarme el precio de lo que compré Ya me acostumbré, ya me acostumbré A clavarme esta puta de tres en tres, yeah Ya me acostumbré, ya me acostumbré A siempre ganar como el 23, yeah Ya me acostumbré, ya me acostumbré A callarle la boca al que no me cree, yeah Bad Bunny, baby Dímelo, Arca No me falla un tema Mambo Kings Mambo Kings Oye, dice lo que la Corona del Trap la tenemos nosotros Dice la Luya, yeah Hear this music Hear this music Si tú te vuelves loca por mí Y yo me vuelvo loco por ti Entonces mami deja el novio que tu tienes Dile que tu no lo quieres que me prefieres a mi Si tú te vuelves loca por mí Y yo me vuelvo loco por ti Entonces mami deja el novio que tú tienes Dile que tú no lo quieres Que me prefieres a mí 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 Que tú me prefieres a mí Sé que tienes novio Que te trata bien Pero no como yo Yo te trato al cien Él te da buen sexo A veces calor Yo no te doy sexo Yo te hago el amor Te llevas a janguear A la discoteca Yo a otro planeta VIP sin chequear maleta Yo te soy real El calle no es beca Dice muchas cosas Y ninguna son concretas Y tú te vuelves loca por mí Y yo me vuelvo loco por ti Entonces mami deja el novio que tú tienes Dile que tú no lo quieres Que me prefieres a mí Si tú te vuelves loca por mí Y yo me vuelvo loco por ti Entonces mami deja el novio que tú tienes Dile que tú no lo quieres Que me prefieres a mí A veces en la vida hay que tomar decisiones A veces esas decisiones ropen corazones Pero tienes que pensar en ti primero y no en nosotros Aunque cause dolor y dejes sentimientos rotos Las heridas sanan Pero el tiempo no te detiene No entiendo por qué sigues con él Cuando aquí me tienes Esperando por ti Sé que me prefieres a mí Estoy consciente que lo quieres Pero me amas a mí Si tú te vuelves loca por mí Y yo me vuelvo loco por ti Entonces mami deja el novio que tú tienes Dile que tú no lo quieres Que me prefieres a mí 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 Que tú me prefieres a mí Austin La Mirage Baby Nunca permita que el amor se convierta en una rutina El verdadero amor está tan cerca Porque eres tan cerca Tú sabes bien que cuando ni te acerco Al frente tú y yo A la realidad despierta Mambo Kings Mambo Kings Díselo Luyana Luyana Díselo Luyana Díselo Luyana Díselo Luyana Díselo Luyana Flow Factory All right Pina Records All right 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 Sentimiento, elegancia y maldad Pronto Hace mucho tiempo que quiero conocerte Mira que me han hablado bien de te Tanto te vi en mis sueños que ya quiero tenerte Solita, exclusiva pa' mí Hace mucho tiempo que quiero conocerte Mira que me han hablado bien de te Tanto te vi en mis sueños que ya quiero tenerte Bebe Bebe Tenerte Vino tinto Agua de mar En la costa de Noruega Una aurora boreal Fenómeno en el cielo difícil de no mirar Así es ella Maravillosamente bella Historial de belleza como monumento en Grecia Clásica como canal de Venecia Fina Se distingue por su elegancia Su mirada se le ve glamour en abundancia Ella tiene lo que a otra le falta Ella es de esas mujeres que resalta Y si yo no la tengo a ella Quiero a una como ella que cariño me reparta Hace mucho tiempo que quiero conocerte Mira que me han hablado bien de te Tanto te vi en mis sueños que ya quiero tenerte Solita, exclusiva pa' mí Hace mucho tiempo que quiero conocerte Mira que me han hablado bien de te Tanto te vi en mis sueños que ya quiero tenerte Bebe Y suavemente me siento que este cuerpo consumo Lentamente como el humo Llegaste precisamente mami en el momento oportuno Como el chocolate caliente en el desayuno Como el sol cuando sale la mañana Y esos rayos penetrando tu ventana De lejos siento tu cariño inmenso De lejos siento tu calor intenso Eres valiosa como el oro de una mina Tú eras como la gran muralla china Nunca te he visto mami pero te conozco Lo sé porque al soñar vio tu rostro baby Hace mucho tiempo que quiero conocerte Mira que me han hablado bien de te Tanto te vi en mis sueños que ya quiero tenerte Solita, exclusiva pa' mí Hace mucho tiempo que quiero conocerte Mira que me han hablado bien de te Tanto te vi en mis sueños que ya quiero tenerte Baby Ya pa' Ahora sí Bien hecho Yo soy Y seguiré siendo la maravilla La Mirage Alca Sentimiento, elegancia y maldad La Mirage La Mirage La Mirage La Mirage La Mirage Tengo Júgate Júgate Júma 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 Pó Encima Siempre Pó Encima Júma Júma Con el flow que tengo tengo tu gato en celo para pelo Si no me crees pregúntame al guelo Bling bling, par de mujeres pidiendo bing bing Somos legendarios como Coco, bling bling Estoy en un nivel donde mi pijama es Dolce Gabbana El cuello me brilla sin usar cubana Tengo putas nuevas todos los fines de semana Que viva la calma también, torre de sabana Soy body, también soy domi Siempre ando con los míos, o sea, con homi Cada vez que tú quieras frontear Piensa que hay dinero, también te podemos ver Por encima, por encima, por encima Júgate Kiss to my bema Por encima, siempre por encima All right, hay que tener las llaves de mi bema Por encima, por encima Júgate Kiss to my bema Por encima, siempre por encima All right, hay que tener las llaves de mi bema Tengo 18, tengo un B8 montado en la BM Mi corillo tiene Banshee, KTM Cabrón, tú a mí me temes Mujeres de colores como en mi M Me voy a comprar una casa en Vista M Al lado de la mansión que tiene Arca Júgate la carta Yo tengo un combo cabrón en lo más alta En mi corillo somos 300 soldados como los de Parta Tu mujer está loca, que el menos la falta Por encima, por encima Júgate Kiss to my bema Por encima, siempre por encima All right, hay que tener las llaves de mi bema Por encima, por encima Júgate Kiss to my bema To my bema Por encima, siempre por encima All right Prende un feeling en la mañana sin sacármela en la caña Y cojo un arrebato por encima de la montaña Yo sé que se escribe por encima Pero para mí suena mucho mejor por encima Tú estás claro, tú sabes cómo lo hacemos, aquí hay dinero Y si vienes con amenaza te metemos Hay conexiones, tú sabes que no relajo Te hacemos un tajo y te acostamos mirando pa' abajo Tengo 10 años con dinero, exitoso y suelo Me ha matado un par de veces, pero yo nunca me muerto Mi billet pago todos estos resueltos Matando la liga ya que rico es mi puerto Oh, por encima, por encima Júgate Kiss to my bema Por encima, siempre por encima All right Hay que tener las llaves de mi bema Yeah Ustedes pueden estar por encima de los tomates Por encima de los gandules Por encima de la goma Por encima de la mata A última hora nosotros estamos por encima de los astronautas Flow factor Y por encima de nosotros solamente está Dios Amén Magnífico Brrrra Brian Myers Hear this music Por encima Díselo ya Mambo Kings Piena Rec Si tú supieras que yo Me la paso mirando tu foto en Insta Tiene un cuerpo cabrón Posando en traje de baño Parecerte revistar Y si te veo Despues del jangueo Mato el deseo Dile al novio tuyo Que su película no se la creo Y si te veo Despues del jangueo Mato el deseo Dile al novio tuyo Que su película no se la creo Que el after party lo formamo en casa Cuando el te pelea conmigo es que te calma La ropa te la quitas desde la entrada Llegas todo emocional Luego te vas como si nada Dices que tienes novio Pero no como yo Yo te trato al cio y te chingo en el cama A cada foto que sube le hago reaction Y siempre que la subo escribe en directo en los captions La nota me da contigo Y pasa en la noche cuando hace frío Pal mundo solo somos amigos Nos aseguramos que nadie se atestiga Y si te veo Despues del jangueo Mato el deseo Dile al novio tuyo Que su película no se la creo Y si te veo En el jangueo Mato el deseo Dile al novio tuyo Que su película no se la creo Las piernas te temblequean Si estamos en el besuqueo Despues del jangueo El booty de los capitaneo No pasa de moda siempre que la veo Dejen su apogeo Voy directo sin rodeo Tranquila tu sabes con que me saque en pecho A ninguno se la capeo Con la nota en el ta viendo tus fotos en el quiqueo Eh, eh Despues del misioneo Llego a tu casa y te dejo al lado del buzón Como el correo Solo tira despues del jangueo Recuerda detras de mi estan los feos Mala mia me amarró el joseo Si no se puede hoy pues luego te veo Y si te veo Despues del jangueo Mato el deseo Dile al novio tuyo Que su película no se la creo Y si te veo En el jangueo Mato el deseo Dile al novio tuyo Que su película no se la creo Vi tu foto y tuve que darle like Dice que no me sigue porque el novio le pelea Háblame claro y dime que es la que hay Hoy tengo ganas de matar la bellaquera El jebo tuyo no llegue a este nivel Tírame cuando tu quieras No hacemos callao' nadie tiene que saber La nota me da contigo Un culo como el tuyo no consigo Pa'l mundo solo somos amigos No aseguramos de que nadie sea testigo Y si te veo Y si te veo Despues del jangueo Mato el deseo Dile al novio tuyo Dile al novio tuyo Que su película no se la creo Bebé déjate llevar por el Loji Austin baby Lama rising BK1 J Willard Indicando Austin Indicando Ace Más orqueo ese sentido pa' la baby Con to' la factoría del flow completa It's Flow Factory X The Professor Alcángel Ba JX Valdes Lentes Missy baby Ay Indicando Bayona J.H.Bits y Gribas Yes we are The Favorites Te voy a mentir mi amor Si tu te vuelves loca por mi Y yo me vuelvo loco por ti Entonces me vas a dejar el novio que tu tienes Dile que tu no lo quieres Anoche me soñé contigo Y el imbécil de tu prometido Al igual que en el presente Tu prácticamente A punto de gritar a auxilio Y yo que tengo síndrome de héroe Le quedan par de horas pa' perderte En nuestra última conversación Que bueno que consumiste alcohol Tu sabes como te pones cuando mezclas champaña con tequila Que borras al otro día Pero grabé lo que decías Yo con apetito y de la dieta en la cama Me pongo sexy Y él como si nada Que no se quede cuando te haga mía Y como Frankie Ruiz diría Tú con él Oye La historia que pronto termina Déjame ser tu maravilla ¿Por qué sigues con él? Si borracha me confesaste que él no te lo hace bien Tú le calientas la comida Tú le calientas la comida Pero él no te sabe comer He kept adding cosas que él no sabe Si pruebas no vas a volver OHHH ¿Por qué sigues con él? Tell me girl Si borracha me confesaste que él no te lo hace bien Él no sabe Tú le calientas la comida Pero él no te sabe comer Si pruebas no vas a volver, no Austin baby Baby porque tú sigue ahí, te en incomoda ahí Escápate conmigo, nos vamos del país Tú queriendo oírte y él no te deja ir Tanto gym pero él no te hace venir No fijas tanto, deja él salgamos Que sepa que no te causó un orgasmo en la habitación Con él no sientes satisfacción Porque sigues con él Si borracha me confesaste que él no te lo hace bien Tú le calientas la comida pero él no te sabe comer Si pruebas no vas a volver, no Porque sigues con él Si borracha me confesaste que él no te lo hace bien Tú le calientas la comida pero él no te sabe comer Hay cosas que él no sabe Si pruebas no vas a volver No es la comida conmigo, eh No lo the best 1, sir A ella no le gusta el reggaeton Pero le encanta como canta la sensación No fue mi intención Quedarme con toda la atención Vive en una mansión y no me sé ni la dirección Está cabrón, muy cabrón Papi, alca, pídame la bendición Joder, mi casa es un hotel Y se ve cabrón a la vista En ella puedo aterrizar un avión Solo me falta la pista Imposible es que falle esta combinación De flow una ensalada mixta Paloma no incita Cuando se habla de grandeza no estás en la lista Oh, el neverland Los desmonto como le golan Y si yo te enseñan los lombos te los dan Y vas pa' dentro pero te la van Del cuello pa' arriba hace mucho frío Yo llego y cae nieve en el caserío Dejando sin regalo tomar parío Santa Claus con la esencia del glitch metido Rirando un avión, me escondó La mirada es mío El VIP se pegó Claro que sí, claro que entró Hola Mi nombre es Arcángel, un gusto, un placer Hoy tú te vas con una leyenda que no va a volver a nacer Y a la vivienda cuando la mirada me miró El VIP se pegó Claro que sí, claro que entró Hola Mi nombre es Bad Bunny, un gusto, un placer Aprovechame, hoy te obligo y no me vuelves a ver Tu VIP quiere que la rompa Luca, step back, la yompa Tú estás loco por vender el arma Pero ni el diablo te la compra Yo no tengo compas Pregúntaselo a tu compas Todo el mundo ya sabe por eso Bad Bunny ni ronca A mí me escuchan los abuelos y sus nietecitos maleantes Tiradores y estudiantes Doctores gigantes Natural y con implantes Los adultos y los infantes En Barcelona y Alicante En Santurce y Almirante Cruzando la calle con los Beatles Dame al Lilial y otra voz al Beatle El que quiera que me tire Otra cosa es que yo mire Nah, nah, nah Yo soy un pitcher, yo soy un pitcher Ay Y este es otro juego que me voy no hitler Vengo de PR, tierra de Clementa A mí sin cojones me tienen todos los jitter Ay Los haters no salen, yo nunca los veo en la calle Pa' mí que ellos viven en Twitter Ay, ok Estoy ocupado haciendo dinero Solo no tengo tiempo pa' cuidar mis hijos Que ninguno cobra más de lo que cobra El VIP seater Papi, vámonos ya Quiero chingar Te escupo la boca, te jalo el pelo Estoy con el bicho, estoy con el lelo No hechos privados, un polvo en el cielo Ay, quiero una puta, una modelo Ay, uh Mami, chapeame, no me molesta Que después yo te voy a romper con el néctar Y ya le di a las dos La amiga repitió Wow, qué rico me lo mamó En la boca de la otra se le echó Hola Mi nombre es Benito, un gusto, un placer Hoy chingaste con una leyenda Que no va a volver a nacer Y yo la viven, me escondó La amiga es mío El VIP se pegó Quiero decir, quiero adentro Hola Mi nombre es Hosting, un gusto, un placer Estás escuchando a una leyenda Que no va a volver a nacer Now Señor Santos y el Señor Martínez once again El Camino del Pao Yes, sir Yes, sir Bad Bunny Raider Black Bunny Raider Let's movie Black Bunny Raider Black Bunny Raider He Black Bunny Raider Black Bunny Raider Black Bunny Raider Ban Ban B Ban 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 LA El día que yo hago una sesión con Bizarrap Va a pasar lo mismo que yo hago con todos los rimos Que es que ese es mi trabajo Yo soy un tipo que yo asesino a los rimos Eso es lo que podría suceder El día que yo hago una sesión con Bizarrap Viste Gonzalo que al fin se nos dio Y tú cuando te reti me avisas Que va a viajar el mundo con el rap Que tengo a mi novia hace falta una visa Prendo un porto verlo al bajar del avión Tan pronto el piloto aterriza Llegamos a Italia y con nuestra presencia Enderezamos la torre pisa Aquí vuelve la música, también la calle Mi reputación no se mancha Como un alpinista disfruto la vista Sin miedo a ninguna avalancha El dragón de Komodo que salió del lodo Ahora entra por la puerta ancha Este flow legendario no tiene adversario Como Maratón en la cancha Los maté y quieren que yo les baje Paso por la vaga sin chequear el equipaje Cabrón yo vengo del barrio difícil fue mi viaje Ahora tengo giras donde no entienden mi lenguaje Los seguí matando y me pidieron que les baje otra vez Le pedí al contable un millón para gastar este mes Se la vi, fui a París y aprendí a hablar francés Estos traperos son mis hijos, fui parte de su niñez Quieren verme a hacerme fracasar Llevan años tratando Pero eso no va a pasar Me junté con el visa, visa Combinación de diva la coleo La competencia la parto y como el tibu por el bicho Me paso el trofeo Tres millones y pico en la prenda No hace falta que me comprenda Es mi mayor depresión, yo no cojo presión Me curo comprando la tienda Tengo una nota tremenda No me llames que ya tengo llena la agenda Me avisa a prender esta mierda Let's go Hola llegué, me aquí con una bota Bottega vené Le pregunté que le pasa al piloto Que no aterrizo desde que despegué Mi tiempo lo esperé, no me desesperé Descanse un par de años, volví y me pegué Matándolo como Shakira Piqué Yo no juego al fútbol pero lo pelé Yo sé que le duele, duele Verme aquí arriba yo sé que le duele Subí de niveles y ahora tengo propiedades Que entro y parecen hoteles Un jardín gigantesco de moña violeta Mi propia hierba que rico huele Yo hace tiempo que vivo de gira Sonando en la radio y saliendo en la tele Let's Lo maté y quieren que yo les pague Paso por la vaga Sin chequear en el equipaje Cabrón yo vengo del barrio Difícil fue mi viaje Ahora tengo que ir a donde No entienden mi lenguaje Lo seguí matando y me pidieron Que les baje otra vez Le pedí al contable un millón Pa' gastar en un mes Se la vi, fui a París Y aprendí a hablar francés Estos traperos son mis hijos Fui parte de su niñez Toma Manin esto fue de una toma Y estoy más duro que los escudos De los gladiadores en Roma Mate Black, Escalade Ferrari, Rojo y Dota Coma Mil nueve que le puse visa Rap le mando y dos quedan en coma Quedan en coma Reajustaste el volumen y el bajo Reajustaste el volumen y el bajo Cuando te lo dije la primera vez Yo te lo dije De Puerto Rico a Argentina Esto volvió a quedar bechado Ya Ya Dice un rap Viene ahí guacho La rompemos La rompemos Ya Pruebir Trác Hay Hay De Trác